Hola, hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Zambra y bienvenidos a mi canal de YouTube. Me encanta leer todos los comentarios que me están haciendo en cada uno de los videos, porque me están queriendo decir que les están gustando las verdaderas situaciones que pasan en una peluquería. Y precisamente de eso se trata este canal, de mostrarles cada situación, cada deseo, cada situación que pasan las mujeres cuando vienen al salón de belleza. ¡Yay! No puedo esperar que me cambien este pelo. ¡Yay! ¡Yay! ¿Cómo estás, mi Ale? ¿Cómo estás, mi Ale? Muy bien, muy bien. Y Gaby hoy tiene que ser el mejor día de mi vida porque estoy aburridísima de mi cabellita. Y solamente le confío este desastre a ti. ¡Ok! Me encanta que vienes bien eufórica y alegre y con ganas de cambiar. Demasiado, demasiado. Bueno, ¿qué estamos esperando? Dale. ¡Vamos! Entonces, mi Ale, cuéntame qué te voy a hacer de cabello hoy. Bueno, yo me lo quiero iluminar, pero Gaby, yo no lo quiero rubio. Ok. Y quiero como un barillaje así, como que honey caramelo. Ok. Pero no lo quiero amarillo. O sea, en verdad, no lo quiero amarillo. Ok. Y después quiero como que parte acá arriba, como tipo natural, pero como que no tan arriba. Ok. Y me vamos a entender. Eh... ¡Ok! ¿Qué? ¿Ustedes entendieron algo? Bueno, yo sí entendí. Porque estoy acostumbrado a esto. Cada día las mujeres me dicen que quieren un color, pero no este color. Lo quieren arriba, pero no tan arriba. Lo quieren más oscuro, pero no tan oscuro. Miel, caramelo, rubio, platinado, cenizo, dorado. ¡Me tienen loco! Pero bueno, yo los entiendo. Una foto dice más que mil palabras. Por eso les pregunto, muéstranme una foto para ver qué es lo que desea. En este caso, ella quiere un color caramelo, medio honey, miel, que se vea súper natural. Y obviamente le voy a hacer un baliaje con técnica de copacabana natural. En un copacabana shine, donde le voy a degradar su color natural desde la raíz hacia un poco más rubio en la punta. Yo nunca le confío a mi pelo a nadie. Y yo tengo literalmente tres canitas acá. Fui con mi mamá a su peluquería y le cuento a la peluquera como que, no, yo quiero baby highlights. Bueno, esos baby highlights me los hizo y cuando yo veo mi pelo, mi pelo estaba naranja. O sea, todo esto estaba naranja. Y yo, estresadísima, no sabía qué hacer. Empiezo a hacer research y digo, ¿cómo oscurecer el pelo naturalmente? Bueno, empecé a teñírmelo con café. ¿Cómo te vas a pintar el cabello con café? El café tú lo escogiste, es café americano, café colombiano. Te va a quedar, que depende, tú sabes, del tipo de café es que te va a quedar el color, eh. No, no funcionó. O sea, no funcionó. ¡Ah, que lo intentaste! ¡Lo intentaste! No, 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 no. O-M-G, o sea, el café. Ya con esto he escuchado de todo. ¿Café? ¿Para el pelo? Y tú te sorprendes porque no funcionó. Yo no tenía fe, yo no tenía fe al café. Gaby, pero ¿por qué está amarillo? Otra vez, otra vez el dilema del amarillo. ¿Por qué ustedes piensan que les voy a dejar ese pelo amarillo? Si todavía no he terminado mi proceso de color. Eso pasa simplemente porque se hace un shampoo y no se le coloca un matizante. Ahora es que yo le hago la fórmula para matizar y crear ese hermoso contraste que ella quiere. Divide, pero ese no era el color que tú querías. No, yo te dije que no amarillo. ¡Pues tío, estoy bromeando! O sea, ahora te voy a colocar el toner y te voy a matizar justamente el color que tú quieres. Pero prométeme que no va a quedar así. Te lo prometo, ya vas a ver, ya. Ya, ya. Ya, ya. Y esta es la definición perfecta cuando una mujer te dice que era un color suncast, así como pesada por el sol. ¡Wow! ¡Qué final de episodio tan increíble! ¡Me encantó! El atardecer, la brisa, la luz natural que teníamos en ese momento es perfecto. Así como de portada. Quiero leer todos los comentarios y opiniones acerca del episodio de hoy. Yo soy Gabriel Samba and thanks for watching. ¡Mua!